Ese canto que todos conocemos. Mientras recorres la pila, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Hermanos, si ustedes quieren en la Biblia un resumen de todo este retiro, lo tienen en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Y lo que yo les voy a compartir ahora es todo tomado de la Biblia, todo tomado del capítulo 12 de la Carta a los Romanos, que es un texto que realmente toma los temas principales que hemos tratado en este encuentro hermoso que Dios nos ha dado. La Carta a los Romanos es la más extensa carta que tenemos de San Pablo en la Biblia, y tiene una característica muy especial, y es que Pablo no conocía a esta comunidad cuando les escribió. Pablo no había fundado esa comunidad, ni la conocía personalmente. De hecho, él les dice que tiene deseos de ir a visitarlos, pero que no ha podido ir a visitarlos. ¿Por qué eso es importante? Porque podemos decir que la Carta a los Romanos es algo así como una presentación que San Pablo hace de la fe y de la vida cristiana. Algo así como que ustedes no me conocen, entonces yo les voy a contar qué es lo que yo predico, les voy a contar cuál es mi mensaje, y por eso en la Carta a los Romanos está una síntesis bellísima del Evangelio que ha predicado San Pablo, de lo que él creía, y de cómo pensaba él que debía hacer la vida cristiana. Esto ha hecho de la Carta a los Romanos un documento absolutamente único, que sea el momento también de invitarlos a cada uno de ustedes a que se acerque a la Palabra de Dios. Yo quiero decirles que la misma Palabra nos enseña que este mensaje es vivo y eficaz, es transformante. Me llama mucho la atención que en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, les dice Cristo a los apóstoles, ustedes están limpios gracias a las palabras que les he dicho. O sea que la Palabra de Dios va limpiando, va limpiando. Y muchos de nosotros en un retiro como este hemos descubierto lo que decíamos en la oración de anoche, hemos descubierto que necesitamos que nos limpien, que nos limpien la cabeza de basura. El mundo nos ha metido un pensamiento de derrota, fuera, fuera, que salga. El mundo nos ha metido un pensamiento de lujuria, que es idolatría del placer sexual. El sexo es importante, tiene su lugar en el matrimonio, pero no es lo más importante, no es lo único. Esa idolatría del sexo, fuera, fuera, que salga. Nuestras inseguridades nos vuelven celosos, lo que ya hemos predicado varias veces. Esos celos destruyen, destruyen tu corazón, destruyen tu relación, fuera con eso. Necesitamos que nuestro corazón se limpie, necesitamos que nuestra mente se limpie, necesitamos que nuestro cuerpo se limpie. Cuando la pareja va a tener su momento especial, su momento de intimidad, pues sabemos que la parte de la higiene es importante. Seguramente no te gustaría estar con una persona que tiene pésimo aroma, no te gusta estar. Tú quieres una persona que esté seguramente limpia, perfumada. Bueno, pues lo mismo debemos pensar con Dios. Hace poco predicaba el Papa Francisco y es de las pocas predicaciones de un Papa en el que él se refiere a aquel pasaje de San Pablo, donde él dice que nosotros llevamos el olor de Cristo. Y dice el Papa Francisco, qué olor, olor espiritual, por supuesto estoy dejando yo. Entonces es importante que tú pienses en la limpieza, la limpieza de tus ojos, de tu corazón, de manera que cuando tú te entregues a esa mujer que es tu esposa, cuando tú te entregues a ese hombre que es tu esposo, tú puedas sentir que le estás dando un regalo perfumado, un regalo perfumado. A nadie se le ocurre dar un regalo que hiede, que huele mal. Eso sería un insulto, sería una burla. Tú eres el regalo para tu pareja. Tú eres el regalo. Y por consiguiente, hay que saber qué es lo que tú le vas a regalar a tu pareja. Por eso necesitamos ser limpiados por la palabra de Dios. Entonces, antes de que culmine este retiro, que ya estamos en las últimas horas, antes de que termine, es importante que tú pienses cuáles son las buenas costumbres que yo voy a tomar ahora. ¿Cuáles son las buenas costumbres que yo voy a tomar ahora? Es decir, ¿Cuáles son los cambios que yo voy a tener ahora? Hoy en la iglesia se están difundiendo muchos retiros. Miren, si ustedes miran ese retrato del Papa Juan XXIII, ustedes alcanzan a leer que dice, en el borde le han puesto como un halo, y dice, movimiento de retiros parroquiales, y son los retiros San Juan XXIII, que son conocidos en varias partes de Estados Unidos y de otros lugares. Los retiros Juan XXIII. Aquí la asociación María Auxiliadora hace retiros también. Yo ya he tenido oportunidad de participar en algunos de ellos. Los carismáticos hacen retiros, los EMAUS hacen retiros, pero ¿qué se necesita? Que el retiro no se quede solo en los dos días, en los tres días. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra si tú dices, ¿qué va a cambiar en mi vida? Y hay un dicho que tenemos en la asociación a la que yo ayudo en Colombia, que se llama Familia Espiritual. Hay un dicho que tenemos allá, lo que no está en tu agenda, no está en tu vida. Ahora digámoslo en primera persona, lo que no está en mi agenda, o sea, en mi horario, no está en mi vida. A ver cómo es, lo que no está en mi agenda, no está en mi vida. Otra vez, lo que no está en mi agenda, no está en mi vida. Si tú no tienes en tu agenda ese tiempo para la oración, la oración no va a estar en tu vida. Tú sales del retiro y dices, oye, qué bueno que uno fuera un hombre de oración. Me gustó esa oración, me gustó como cantaba esa gente, me gustó esa predicación. Oye, yo tengo que orar más, sí, yo tengo que orar más. Bien, voy entonces a orar más. Si tú no le pones un horario, si tú no lo pones en tu agenda, no existe. El propósito te dura uno o dos días, no existe. ¿Cómo va a cambiar tu vida a partir de aquí? Y de eso es de lo que nos trata, especialmente el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Vamos a tomar de esta traducción de la Biblia y vamos a leer de ese capítulo y ustedes van a encontrar aquí muchos de los temas que hemos tratado en este retiro. Empieza diciendo San Pablo, Les ruego pues hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle. Bueno, si yo me voy al original griego, lo que aquí dice su propia persona, dice allá su cuerpo. Ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle. Tu cuerpo es tu ofrenda. Tu cuerpo es templo del Espíritu, le decía San Pablo a los Corintios. Tu cuerpo que está llamado a resucitar con Cristo. Tu cuerpo. Ese cuerpo tuyo está llamado a la santidad. Todo tu cuerpo, tus manos, tus ojos, tu boca, tu sexo, tu piel. Es muy hermoso. Es muy hermoso. Tu cuerpo. Tu cuerpo es tu sacrificio. En la Iglesia Católica enseñamos que hay dos tipos de sacerdocio. Tenemos el sacerdocio bautismal o sacerdocio general y tenemos el sacerdocio ministerial. Pero ya el bautismo te hace sacerdote. Pero uno dice, bueno, el sacerdote tiene que ofrecer el sacrificio. Correcto. El sacerdote tiene que ofrecer el sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio que ofrece una señora casada que está con sus hijos? ¿Cuál es el sacrificio que hace un hombre que conduce un taxi? ¿Cuál es el sacrificio que hace una profesora universitaria, un abogado? El sacrificio es la santidad de tu cuerpo. Es decir, tu vida santa, el cuidado que tú tienes de tu cuerpo, ese es tu sacrificio. Como en Cristo. En Cristo no estaba separado el sacerdote de la víctima. ¿Quién era el sacerdote? Cristo. ¿Y cuál era la víctima? Cristo. El sacerdote y la víctima fueron inseparables en la cruz de nuestro Señor. El sacerdote y la víctima son inseparables en el sacerdocio bautismal, ese que tú ya recibiste. Entonces, esto nos habla de la santidad de nuestro cuerpo. Y esto hay que recordarlo por dos motivos. Primero, porque hoy el cuerpo muchas veces se trata como si fuera un juguete. Un juguete de entretenimiento. El cuerpo no es un juguete. Por ejemplo, un juguete como es. Piensa en ese mercado de la prostitución. En la prostitución, el cuerpo es un entretenimiento. la prostitución es abominable y la persona que prepara su cuerpo para el pecado, para pecar y para hacer pecar, está rechazando la oferta de Dios, está rechazando el amor de Dios. Porque tu cuerpo, tu cuerpo es santo. Tu cuerpo es santo. Tu cuerpo no es únicamente una moneda para ganar. Tu cuerpo no es un juguete para que alguien se entretenga y te deje unos dólares. Entonces la prostitución va directamente en contra de la santidad del cuerpo. La pornografía, por supuesto. A veces hay unos juegos, unos juegos sentimentales, emocionales, que en el fondo son también tratar al cuerpo como un juguete. Tenemos varios casos en distintos países donde se ha presentado un fenómeno que en inglés llaman sextortion. Sextortion. ¿Y qué significa eso? Es la extorsión, es decir, la presión para ganar dinero u otras cosas de una persona basándose en qué? En que la gente envía imágenes íntimas a través de los celulares. A ese enviar imágenes íntimas se le llama sexting. Sexting, ¿qué es? Es como el messaging, es mandar mensajes, pero mandar fotos explícitas. Yo conozco ya dos casos de sacerdotes que cayeron en esta situación allá en mi país y ambos tuvieron que dejar el sacerdocio por los escándalos porque resulta que empieza la curiosidad, empieza el jueguito, mándame una foto íntima. No tiene nada de particular si se envía una foto llamémosla normal, aunque hay que saber para dónde va esto de las fotos, ¿no? Pero muchos de nosotros tenemos la alegría de ver a la persona, de quiero saber cómo estás. No tiene nada de particular, una foto, un selfie, ya está. Pero de ahí fácilmente si no se tiene cuidado se puede pasar a la foto íntima. Entonces, ¿qué nos pasó en Colombia? Yo hablo de mi país porque, claro, es el que conozco más. Ya tenemos dos, que yo sepa, dos casos de sacerdotes que entraron en ese jueguito, en ese jueguito y la foto. Entonces, ah, pero tú también mándame una. Y entonces, después de que ya tienen fotos íntimas, bueno, yo esto lo puedo publicar. Yo puedo publicar esto y te acabo la vida. esa es una consecuencia de tratar al cuerpo como si fuera un juguete, como si fuera una herramienta. Tu cuerpo es santo, nos dice San Pablo aquí. Y por eso el cuerpo debe tratarse con exquisita delicadeza, con ternura, con ternura, con amor. No alcanzamos en un retiro a dar todos los temas, pero sería muy interesante que ustedes profundizaran desde el punto de vista de la fe cristiana y católica, profundizaran en lo que significa la intimidad. Si ustedes quieren encontrar el verdadero lenguaje de la intimidad, lo pueden encontrar, por ejemplo, en la Biblia, en un libro absolutamente precioso, poético, que se llama El Cantar de los Cantares. En la Biblia la sexualidad está unida profundamente a la ternura, a la dulzura, a la poesía, al romance. Lo contrario de la visión cristiana de la sexualidad es ese sexo apresurado y egoísta que a veces sucede, que a veces sucede. Entonces, es muy importante recuperar este sentido del cuerpo y tener una claridad sobre esto. Toda forma de explotación, toda forma de prostitución, toda forma de pornografía es contraria al querer de Dios, degrada a la pareja, convierte a las personas en objetos. A mí me resulta un poco vergonzoso a veces tocar estos temas porque son incómodos, porque uno dice qué pesar que se llegue a esa degradación, pero se llega. Por ejemplo, estamos en un retiro de parejas, tengo que hacer esta aclaración también aquí, no sé si ya la dije, creo que no la he dicho en este retiro. Hay gente que cree que puede utilizar los temas de pornografía o de eso como una especie de excitante, algo así como para disponernos a la intimidad. No utilicen ustedes jamás la pornografía para nada, para nada. Ni el hombre ni la mujer. Ah, que esto me ayuda, que esto me estimula. Mira, se llama adulterio y se llama adulterio espiritual porque claro, voy a ser un poco gráfico, me disculpan, pero es que las cosas hay que decirlas y alguien tiene que decirlas. Si un hombre está viendo una película, una imagen pornográfica, está deseando a esa mujer, no está deseando a la esposa que tiene al lado, la está deseando a esa actriz que está ahí. Entonces luego, cuando tiene, por ejemplo, intimidad con su mujer, cuando llega el momento de la intimidad con su mujer, no está pensando en la mujer, está pensando en esa actriz. Y yo hago esta pregunta que por supuesto es muy, muy incómoda. ¿A qué mujer le gusta que le estén haciendo el amor y pensando en otra? ¿O a qué hombre le gustaría que la mujer lo estuviera recibiendo y que la mujer estuviera teniendo sexo con él pero está pensando en otro? Por supuesto que eso es adulterio. Entonces, destierren, destierren completamente cualquier forma de imagen, cualquier forma de película, lo que tenga que ver con prostitución, lo que tenga que ver con pornografía, destierren eso de su vida. Más bien, cultiven ustedes y construyan entre ustedes el auténtico lenguaje del respeto y del amor. Eso es lo que quiere Dios. Mira lo que sigue, no sigan la corriente del mundo en que vivimos. ¿Te acuerdas lo que dijimos? ¿Te acuerdas cuando le dije sean críticos del ambiente en el que estamos? Sean críticos del ambiente. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transformense a partir de una renovación interior. ¿Y dónde hace uno la renovación interior? En la casa de retiro Juan XXIII de Belleville, New Jersey. Esa es la transformación interior. Yo trato de multiplicarme porque además tengo otras responsabilidades que no puedo dejar. Ustedes saben que yo evangelizo en internet y tengo que publicar todos los días y yo mil días y tengo que publicar todos los días lectura del evangelio y conferencias y cosas. A veces el tiempo no me da, pero yo quisiera poder atender en confesión si no a todos, a muchos de ustedes y no me alcanza el tiempo. Eso estábamos hablando, ojalá se pudieran conseguir más sacerdotes que vinieran también a confesar. Pero si ustedes no se han podido confesar aquí, no se queden, por favor, sin confesión. Porque aquí dice transformense a partir de una renovación interior. También hay que hacer propósito de eso. Inevitablemente, yo pues me di cuenta en la santa misa que tuvimos que algunos de ustedes no comulgaron. Bueno, eso indica que tienen respeto por el santísimo sacramento. Eso también es válido. Pero la idea es que sí comulguemos. No de cualquier manera, pero que sí comulguemos. si tú no pudiste comulgar, entiendo que tienes un respeto por el santísimo sacramento, gracias, de parte de Cristo, gracias, pero por favor confiésate para que puedas comulgar. Esa es la renovación, esa es la renovación interior de la que aquí se habla. Y mira lo que concluye San Pablo, estoy en el versículo segundo. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, así como no sigan la corriente del mundo en que vivimos. Entonces, que todo el mundo, todo el mundo, ahora, por ejemplo, resulta que todo el mundo se volvió bisexual. Me contaba con tristeza, me contaba con tristeza una pareja de amigos mexicanos, fueron a visitarme allá en Colombia, en mi convento. Me contaban lo que está viviendo el hijo mayor de ellos. El hijo mayor de ellos tiene 13 años. Estudia en un colegio privado. Y le cuenta de este hijo mayor, le pregunta a la mamá un día, mamá, ¿qué es eso de gay? Entonces, la mamá le explica y luego le pregunta, ¿por qué me preguntas eso? Y dice, porque es que casi todos mis compañeros en el colegio dicen que son gays. Casi todos. Eso se llama la corriente del mundo. Pero mire esto que me pasó en los Estados Unidos de América en el Estado de California en una misión hace 18 años porque hay gente que cree que estos problemas empezaron ayer. Esta historia la he contado muchas veces. Estaba yo en una misión en California, un encuentro, un congreso gigantesco, miles de personas. Y en ese encuentro gigantesco, pues, nos turnábamos, éramos bastantes sacerdotes, como ocho sacerdotes. Yo tenía turnos de confesión. Y entonces, gracias, aquí hay, aquí hay, gracias, muy amable. Y entonces, estaba yo en uno de mis turnos de confesión y se acercó una niña que en ese momento no sé qué habrá sido la vida de ella, en ese momento tenía 14, 15 años. Hablaba con dificultad del español, claramente una teenager que todo el tiempo se estaba hablando inglés, inglés, pero quiso hablar conmigo en español y me decía con su español así un poco difícil, me decía yo no vengo a confesarme, yo vengo a pedirle un consejo. Claro, te escucho, ¿qué quieres decirme? Yo me siento rara, me dice ella, yo me siento rara. Bueno, entiendo, ¿por qué dices que te sientes rara? Es que todas mis amigas ya tienen novia y yo no, yo no quiero tener novia. O sea, ella se sentía rara porque no le gustaban las mujeres, ¿tú me estás entendiendo? Ella era la rara, todas tienen novia menos yo y no quiero tener novia, no sé, no me gustan las niñas, soy rara. A ese punto se llega. Eso se llama la corriente del mundo, pero la corriente del mundo es muchas cosas, no es sólo temas de sexo, es temas de dinero, es temas de poder, es temas de mentira. Vivimos en un mundo donde no interesa ser bueno, sino ser astuto. Vivimos en un mundo que se burla de la humildad y que exalta el orgullo. Vivimos en un mundo en el que la política se ha convertido fundamentalmente en el arte de atacar al oponente, de ver cómo me puedo burlar del oponente, cómo puedo hundir al otro. Atrás quedaron los tiempos en que la política consistía en presentar proyectos realizables que son para el bien de todos y a ver cuál es el mejor proyecto y vamos a votar por eso, eso se acabó. Ahora la gente simplemente ama a su partido como si fuera una religión y se dedican a hablar mal y a burlarse y a hundir al otro. Entonces, esa es la corriente del mundo, todo eso que estamos diciendo, todo eso es la corriente del mundo y ¿qué nos dice San Pablo? Apártense de eso, ¿para qué? Para que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Apartarse de la corriente del mundo tiene una consecuencia muy práctica. Necesitamos tiempos de silencio, necesitamos tiempos de soledad. Miren, hace 30 años cuando no teníamos prácticamente ninguna difusión de lo de internet, ya existía internet por supuesto, pero la difusión era ínfima, hace 30 años la puerta que se abría en todas las casas era la puerta de la televisión y yo a veces miro y escucho predicaciones mías de aquel tiempo lo que yo decía sobre la televisión. Hoy hay que aplicarlo pero a muchas otras cosas, sobre todo redes sociales, internet, canales de streaming y todas esas cosas. ¿Tú te has puesto a pensar que cada vez que tú enciendes el aparato de la televisión, que tú te conectas a un servicio de streaming, ¿tú te has puesto a pensar que eso es exactamente lo mismo que abrir la puerta de tu casa y decir entre el que quiera? ¿Entre el que quiera? Entonces yo te hago una pregunta, tal vez tú vives en un lugar súper seguro de los Estados Unidos de América y no tienes ningún problema en que la puerta de tu casa esté abierta 24 horas, dudo de que sea así, pero aún suponiendo que tú pudieras dejar la puerta abierta 24 horas, ¿no te parece muy raro que nosotros le abramos la puerta a tantas cosas? En la intimidad del hogar. Aquí les tengo que contar una de mis frustraciones, les voy a contar una frustración mía, porque los sacerdotes también tenemos frustraciones, una de mis frustraciones es que hay un consejo que casi nadie ha seguido, pero yo lo sigo diciendo, no me funciona nunca, en ningún retiro lo ponen en práctica, siento que estoy perdiendo mi tiempo, pero lo digo. ¿Sabe cuál era mi consejo? En 30 y pico años de sacerdocio, más de 32, creo que sólo dos parejas, porque siempre le hago ese consejo a las parejas, sólo dos parejas que yo sepa lo han puesto en práctica, bueno, tal vez un poco más, tres, pero creo que no llegan a los dedos de una mano. ¿Sabes cuál es el consejo y nadie me lo pone en práctica? ¿Pero qué tal que aquí haya una pareja que sí? Mi consejo es, saquen la pantalla del televisor de su dormitorio. Eso les cuesta un trabajo. Hay parejas que van a sacar el televisor, o sea, la pantalla, porque ya ni televisión ve la gente, la gente ve streaming y ponen ahí, conectan el YouTube o el Chromecast o lo que sea con eso. Roku, tantos servicios que hay. ¿Van a sacar la pantalla? ¿Les da lloradera? Quédate pantallita, quédate. Pero yo sigo, yo sigo en mi apostolado, vos que predican el desierto, yo sigo invitando a las parejas, si quieren de verdad que el mundo salga de sus cabezas, es necesario tener una pantalla en casa, sí, hay que tener una pantalla y ojalá tengan una pantalla cómoda y en lugar público porque esa es una gran escuela para los hijos, porque si ustedes tienen una pantalla en su habitación, cada hijo va a querer tener una pantalla en su habitación y eso no les sirve porque vamos a suponer que usted ve únicamente lo que es correcto ver, su hija ¿qué ve? Ah, yo les tengo ahora una historia para contarles de qué están viendo las adolescentes ahora, y no, no es cosa de sexo, bueno, también se da pero no es lo principal, saquen esa pantalla, quieren ser valientes, saquen esa pantalla, porque es que la pantalla, la pantalla que está metida en la habitación es la pantalla, es el instrumento preferido para matar el diálogo, a veces yo no la llamo la pantalla, yo la llamo el matadiálogo, porque mira, él trabaja y trabaja agotado, yo por eso he visto varios de los hombres aquí que viven dormidos, todos me lo aprueban, agotados viven, agotados, y varias de las mujeres también agotadas, pero las mujeres en general permanecen más atentas y la gente que toma apuntes casi siempre son las mujeres porque la mujer valora mucho lo que es el hogar, a los hombres nos falta crecer más en eso, entonces la mujer toma apuntes, el hombre se duero, fuiste al retiro, dormí el retiro, dormí el retiro, una vez estuve en una misión por allá en el estado de Colorado, y me dice una señora padre usted es lo máximo, ya la vanidad se me iba subiendo pero Dios es grande, mira lo que me pasó, padre usted es lo máximo, y le digo yo en mi infinita vanidad, vanidad de vanidades, le digo yo ¿por qué me dices eso? como quien dice acarícima ahora al otro lado, ¿no? ¿por qué me dices eso? y me dice ella padre cuando yo no puedo dormir pongo un video suyo, y yo dije es un elogio, es una crítica, ¿qué es? entonces la pantalla es el matadiálogo, ¿por qué? porque resulta que él llega cansado, yo digo si llegan cansados a un retiro ¿cómo llegarán a la casa? llega bien cansado, cansado, agotado, casi no puede, ella que seguramente trabaja también llega cansada, agotada, entonces se encuentran el cansancio con el agotamiento ¿cómo estás mi amor? agotada ¿y tú? cansadísima entonces se dan ahí un abracito se abrazan el cansancio y el agotamiento ¿ya comiste algo? tengo un hambre terrible pero tengo más sueño que hambre a dormir entonces vamos a dormir se acuestan esos son los únicos cinco minutos porque en cinco minutos se van a dormir son los únicos cinco minutos que tienen para comunicarse ¿y qué se le ocurre hacer a esta gente perdónenme tonta? encender el matadiálogo era la única oportunidad mire yo estoy conociendo en este país y en otras partes estoy conociendo parejas estoy conociendo parejas que por el mismo agotamiento prácticamente ya no tienen intimidad porque siempre están demasiado cansados pero es que son ambos en un agotamiento terrible y el poquito tiempo que tienen la pantalla entonces ¿por qué llegamos a las pantallas? por esto que te estoy diciendo no sigan la corriente del mundo no sigan la corriente del mundo les estoy diciendo que se encierren en una cueva y que no vuelvan a ver noticias no lo mejor lo que yo recomiendo siempre a las familias es tengan una sola pantalla grande y bonita que las hay una pantalla grande y bonita por ejemplo en la sala que es la pantalla de la casa les prometí que les iba a contar que están viendo la gran tentación de los adolescentes hoy sigue siendo cada vez más la pornografía las adolescentes son más variadas algunas se meten por ese camino pero otras se meten por un camino que es terriblemente depresivo ya hay estudios sobre eso se ha demostrado que las redes sociales aumentan la curva de depresión de las mujeres jóvenes ¿por qué? porque resulta que lo que más ven las mujeres jóvenes son los perfiles de otras mujeres usualmente modelos cantantes diseñadoras de modas etcétera lo que más ven mujeres son otras mujeres pero no me refiero a sexo claro sino me refiero a eso entonces ¿qué pasa? que entonces se ponen a mirar a tal modelo entonces póngase usted a pensar una muchachita boliviana panameña colombiana que mide un metro con sesenta y uno y mira a esta modelo que mide un metro setenta y cuatro y que ha tenido setenta y cuatro operaciones porque se han operado todo es decir el diseño original was lost desapareció el diseño original ya esa es otra cosa yo por eso digo algunas de esas modelos por favor es muy importante que no la vayan a cremar ustedes saben que la gente se muere y la meten en el crematorio que no la vayan a cremar porque si la meten explota con todos los rellenos que tiene entonces eso pasa en los crematorios que meten el cadáver de una muchacha joven y empieza pum empieza a estallar todo lo que le han puesto entonces que está pasando con las chiquitas con las teenagers que se dedican a ver esos portales de estas mujeres ficticias que tienen tres horas de gimnasio dos horas de maquillaje una hora de fotografía y que viven viajando y que viven solo para su cuerpo y la colombianita que mide un metro con sesenta se siente bajita gorda fea con un cutis que no sirve para nada mejor dicho hasta mala digestión tengo les acompleja mucho el tema del cuello me decía una amiga ya en Irlanda me decía para saber cuál es el cuerpo de una modelo hay que verle el cuello y es verdad usted mira esas modelos yo no sé como que les operaron el cuello y eso como vértebras adicionales yo no sé qué es lo que tienen esas mujeres le sale y le sale cuello y cuello entonces claro la pobre colombianita la pobre ecuatoriana la pobre peruanita porque digamos si está con sobrepeso algo se puede quitar cierto se puede sacrificar de manera que come por ahí dos veces al mes eso se puede hacer y hace mucho ejercicio pero descubre muy pronto yo como me decía una amiga padre yo ya me resigné de qué me hablas cintura no voy a tener yo tuve cintura dos veces tuve cintura ya no voy a volver a tener cintura bueno ese es el daño que se está causando entonces las mujeres entran en depresión porque sienten que el modelo del mundo nunca lo van a tener nunca lo van a tener que la vida esa vida supuestamente tan exitosa y luego va uno a ver todas esas celebridades y son la gente más infeliz del mundo y es el sector de población donde más suicidios se producen el país que tiene más suicidios de celebridades no me lo van a adivinar ustedes no es este no es el Reino Unido no es ningún país de Europa no es Colombia no es ningún país de América es Corea del Sur Corea del Sur es el país que tiene mayor número de suicidios y son suicidios de jóvenes y son suicidios por frustración hermanos míos que no advierte San Pablo sepárense de la corriente del mundo saca tiempo para estar a solas saca tiempo para ir al Santísimo saca tiempo para leer tu Biblia saca tiempo para escuchar una buena predicación tienes que ir al Commuting casi todo el mundo tiene que hacer largos recorridos para ir al trabajo porque allá donde está donde tengo que ir vas en transporte público o vas en tu carro oye algo útil oye algo útil cuál es la música que estás oyendo pon unas cuantas alabanzas bonitas pon algo hermoso luego escuchas una predicación busca cuál es ese programa por supuesto soy católico le hago difusión a lo católico busca cuál es ese programa católico que te educa que te sirve cultívate cultívate haz crecer los talentos que Dios te ha dado forma tu inteligencia yo conocí un muchacho bueno un muchacho digo yo no ya estoy como mis papás que llamaban muchachos a los de cuarenta y pico yo conocí un señor que en esa época tenía como eso como cuarenta y tantos años mexicano él de nacimiento de una familia muy pero muy pobre como dicen en ese hermoso país familia de rancho nunca terminó la primaria y sabes que él era uno de los predicadores y de los mejores predicadores allá en su comunidad su grupo de oración donde me invitaron tanto que muchas veces nos invitaban a un sacerdote y a él a que predicara no acabó la primaria y lo hacía bien te lo digo yo lo hacía bien a veces le ponía mucho énfasis y él decía yo soy el gritón decía él porque algunos se entusiasman y gritan y gritan yo también a veces grito mucho bueno pero este hombre de donde de donde sacó todo eso mira él era un enamorado de la biblia y estaba oyendo emisoras católicas era la época en que no había tanto internet pero ahora internet facilita las cosas tanto las buenas como las malas pero él oía muchas radio católica muchas radio allá en california lo oía muchas radio y estaba con su biblia oye y llegó a ser un gran predicador y no me extraña porque no se te olvide que los apóstoles que eran pobres pescadores y mira las maravillas que hizo él mira las maravillas que hizo el señor en ellos oye oye la palabra oye la vívela siente que la palabra te limpia y te prepara y te equipa como dice la primera carta a timoteo toda palabra es útil para reprender para exhortar para guiar para iluminar ahora me he entrado de decir la primera o la segunda pero que es a timoteo es a timoteo toda palabra es útil entonces edúcate sepárate de la corriente del mundo si tú estás oyendo todo el tiempo vulgaridades vulgaridades pues que va a salir de ti como van a ser tus deseos hay una expresión que utilizaba santa teresa de jesús que me parece que describe muy bien las cosas con ese sentido tan espiritual y a la vez tan práctico que tenía santa teresa mira lo que decía a que huele un horno el horno huele a lo que tú le metas lo que tú pongas a cocinar si tú pones ahí una deliciosa torta una torta deliciosa que se yo de vainilla con uvas y no se que tú abres ese horno hay ese aroma si tú a tu horno le echas basura a eso huele por no decir otras expresiones entonces a que huele tu horno a que huele tu corazón a que huelen tus pensamientos entonces hay que renovarse yo quiero que mi corazón sea perfumado yo quiero que mi conversación sea perfumada no solamente con mi esposo o mi esposa sino en todas partes yo quiero llevar el olor de Cristo versículo tercero la gracia dice San Pablo la gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y cada uno de ustedes que no se entrometan en cualquier cosa sino que aspiren a lo que se debe buscar que sabiduría caramba o sea concéntrate en tu meta la tuya hay gente que está concentrada en ver como hace más millones de dólares como hace el próximo negocio Estados Unidos es famoso por la gente que tiene un talento descomunal para los negocios imagínate este señor Warren Buffett por ejemplo es impresionante ese señor tiene más de 90 años y sigue haciendo negocios unas inversiones así perfectas en la bolsa tiene cientos y cientos de millones de dólares pero él sigue invirtiendo si él está en lo suyo lo suyo lo que él lo que él quiere allá tiene su mirada puesta no le importa que le quedarán meses de vida unos pocos años de vida hasta el final a lo mío a lo mío a hacer otro millón de dólares otros 100 millones de dólares a ganarme ese negocio a ganar esa inversión pareciera solo Dios lo sabe pareciera que no le importa nada más entonces yo hago una pregunta y tú que es lo tuyo a qué te estás dedicando porque San Pablo nos dice aquí dedícate a lo tuyo no se metan en cualquier cosa uno no tiene que meterse en todos los negocios uno no tiene que meterse en todas las conversaciones uno no tiene que meterse en todas las amistades hay amistades que no son para uno y cómo sé yo si una amistad es para mí o no es para mí muy sencillo pregúntate cuál es el bien que recibe esa persona y cuál es el bien viene en Cristo que tú recibes si tú tienes una amistad con hombre o mujer y no se ve que esa amistad tenga un fruto bueno un fruto positivo un fruto un fruto que sume en Cristo no es para ti esa amistad entonces no necesitas esa amistad dice el apóstol San Pablo las malas amistades corrompen las buenas costumbres yo he conocido matrimonios que se han dañado por amigas y siempre cuento la misma historia un matrimonio que yo conocí tenían problemas y resulta que esta mujer tenía una cantidad de amigas casualmente todas separadas entonces qué consejos crees que le daban ellas a esta que estaba en problemas claro ese era el consejo sepárate no tiene por qué aguantarte salte de eso y le cantaban que le den candela y todas esas cosas que le den candela entonces tú tienes que tener presente eso cuáles son mis amistades no todas las amistades me convienen por eso te digo que este capítulo 12 de la carta de los romanos y no lo vamos a alcanzar a comentar completo vamos a ver unos 3 o 4 versículos más que es lo que nos da el tiempo pero esto es para animarte a que tú te acerques a la palabra de Dios a que le gastes tiempo a la palabra de Dios no todas las amistades convienen y una de las señales de que ha empezado un proceso serio de conversión en una mujer o en un hombre es que empieza a escoger mejor sus amistades no se trata de volvernos fariseos y decir me separo de toda esa masa de pecadores no no es eso es darse cuenta tal vez yo no soy la persona para ayudarle a ese hombre ese hombre que está ahí para ofrecer siempre que el traguito que vamos donde las muchachas que vamos a pasarla bueno que usted ya creció y no le tiene que obedecer a esa fiera que tiene en la casa ese hombre tú no tienes que despreciarlo no tienes que creerte mejor que él pero a ese hombre no te está haciendo bien y tú no le estás haciendo bien a él apártate ora por él más bien entonces aprende a mejorar tus amistades lo mismo tú querida amiga cómo estás tú con tus amistades qué conversaciones tienes a dónde te están llevando las amistades y a dónde las estás llevando tú yo siempre les digo especialmente en los retiros de jóvenes siempre les digo a los muchachos a las chicas si ustedes no están llevando sus amigos a Cristo pregúntense hacia dónde están llevándolos los amigos a ustedes porque esto es como ese juego ese juego donde se ponen dos equipos y hay una pita una soga con la que están jalando es exactamente lo mismo o tú los traes a Cristo o ellos te llevan al mundo entonces tú tienes que tener en cuenta eso ah pero es que yo quiero disfrutar la vida eso me hace recordar de una buena predicadora probida en este hermoso país que ella decía precisamente predicándole a unos jóvenes ellos ella decía antes de disfrutar la vida pregúntate cuál es el price tag es decir la etiqueta del precio cuánto voy a tener que pagar por esto me gusta disfrutar la vida me gusta beber cuál es el precio que se paga por beber hace unos días escuchaba en confesión a una jovencita estaba muy arrepentida de lo que hizo y me decía estuve en una fiesta se me fue la mano en el trago y lo que me preocupa yo creo que no hice nada muy terrible pero lo que me preocupa es que hay momentos de esa noche que yo no logro recordar lo que llaman lagunas hay cosas que yo no logro recordar entonces no sé qué pasó ahí y hay mucha gente que se aprovecha de la mujer borracha por lo menos para manosearla si no son otras cosas entonces ese es el price tag esa es la etiqueta entonces yo voy a disfrutar la vida vas a disfrutar ¿y qué? ¿cuánto te van a cobrar? ¿cuánto te van a cobrar? en este país dicen no existe un free lunch eso no existe todo tiene un precio te van a cobrar algo que yo quiero pasarla bien sí ¿y cuánto te van a cobrar? esa era la predicación de esta muchacha muy buena muy buena sobre todo que le hablaba en un lenguaje que yo sentía que le entendían todos en esa sala muy buena ¿cuánto te van a cobrar? pero tengo que yo soy joven y quiero divertirme pues pídele a Dios o es que Dios no sabe quién eres tú pídele a Dios que te muestre dónde está la buena diversión pídele a Dios que te dé buenas amigas que te dé buenos amigos porque si no el precio que vas a tener que pagar es un precio demasiado alto entonces lo mismo hay que tener en cuenta aquí por eso dice aspiren a lo que se debe buscar yo hacia dónde tengo que ir y añade San Pablo que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado carisma la palabra harisma en griego significa regalo tú eres consciente de los regalos que Dios te ha dado los estás poniendo a trabajar sabías que tú tienes talentos sabías que tú tienes dones los estás poniendo a trabajar que cada uno se centra en lo que sabe hacer yo trato trato en el nombre del Señor trato de hacer lo mejor posible lo que Él me dio a mí resulta que mi comunidad nosotros los dominicos oficialmente nos llamamos orden de predicadores ¿qué trato de hacer yo? lo mejor que puedo predicar yo trato de hacer lo mejor que puedo esto me centro en esto yo no sé vender yo no sé montar una cadena de supermercados yo no sé hacer semiconductores yo no sé lanzar astronautas a la luna yo hago lo que yo tengo que hacer pregúntate tú cuál es tu carisma porque Dios es abundante Dios es abundante y Dios da regalos abundantes ¿cuál es el regalo que Dios te ha dado a ti? y mira lo que dice vamos a llegar hasta el versículo 8 miren cuántas partes tienen nuestro cuerpo tiene nuestro cuerpo y es uno aunque las distintas partes no desempeñan la misma función así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido tú tienes los dones tuyos que se complementan con los dones de los demás esto vale para tu grupo de oración esto vale para tu comunidad y esto vale para el matrimonio ah ese es otro tema en el que habría mucho que decir nos han ido metiendo en la cabeza que la clave de un matrimonio estable es a 50-50 todo por mitad falso falso no es cierto porque no somos iguales entonces hay cosas en las que el hombre tiene que poner un 90% y la mujer un 10 hay cosas en las que el hombre tiene que poner un 100% y la mujer recibir y agradecer y hay cosas en que la mujer tiene que poner un 70 un 80 un 100% y el hombre agradece el matrimonio no es en contra de lo que dicen algunos slogans el matrimonio no es una empresa no es simplemente que tú haces lo mismo que yo no hay cosas que se pueden repartir y está bien que se repartan hermanos yo vengo de un hogar en donde mi papá no tenía ningún problema en lavar los platos nunca tuvimos lavavajillas o como se llame nunca tuvimos de eso allá había que lavarlo todo a mano mi papá no tenía ningún problema se arremangaba y lavaba los platos ya está yo vi a mis papás invitándonos a rezar el rosario mi mamá tenía el rosario en la mano y el que estaba planchando porque aprovechaba para planchar era mi papá mi papá planchaba la ropa no pasaba nada a nosotros nos enseñaron desde que éramos niños nos enseñaban que el aseo lo hacemos todos en aquella época como teníamos pisos de madera había que utilizar una cosa que yo no sé si se utiliza hoy como que ya no se utiliza que se llamaba virutear con unas cosas metálicas había que uniformar el piso y después echarle cera y dejar que se secara y luego pasar la brilladora y quienes hacíamos eso los varones y sabes por qué lo hacíamos los varones porque no tuvimos ni una hermanita y nos hizo falta la hermanita pero no para que echara cera tener una mujer en casa es una gran bendición bueno la mujer era mi mamá pero nos hizo falta una hermanita lo que te quiero decir es que yo no vengo de un hogar donde se tratara a los varones como si fueran reyes coronados nosotros estábamos acostumbrados a ver a mi papá y vernos a nosotros mismos haciendo todas las labores del hogar era perfectamente normal que mi mamá dijera mira tú te encargas de echar a la lavadora y acuérdate que después toca darle vuelta porque tocaba eso de enjuagar y después extiendes la ropa y no se nos dañó el sistema hormonal masculino no pasa nada no pasa nada ese tipo de cosas yo sé que se pueden repartir pero hay muchas cosas en las que hay que apreciar cuál es el don de la mujer y cuál es el don del varón lo que nos decía San Pablo en la lectura de la misa es que todo lo planeó Dios en este retiro lo que nos decía San Pablo ahí y por eso en un buen matrimonio aprenden a conocerse aprenden a valorarse y aprenden a repartirse las tareas en una familia es así y en una familia tiene que cumplirse aquello de necesitas ayuda eso tiene que cumplirse en la familia porque la injusticia siempre produce conflicto si se está haciendo injusto con alguien sea el pequeño o el grande sea el hombre o la mujer la injusticia siempre producirá conflicto acuérdate que dijimos en la primera predicación cuidado con esa tensión que se va acumulando y acumulando he conocido familias mira otra cosa de mi familia yo le doy muchas gracias a Dios por mi familia sabes mi papá era el que llevaba el dinero a la casa y mi papá muy pronto se dio cuenta de una cosa que la conoció desde que eran novios con mi mamá muy pronto se dio cuenta de una cosa que ella era una administradora top ella era muy buena para manejar el dinero de manera que desde el primer mes de sueldo cuando ya estaban casados y no había nacido ningún hijo aquí está mi dinero tú lo manejas ¿por qué hacía él eso? es que él no sabía manejar dinero él sí sabía manejar dinero pero él sabía que ella lo hacía mejor que él eso es lo que aparece aquí ¿cuál es el carisma? pero que sea en diálogo que sea en amor que sea buscando lo mejor ¿qué es lo mejor? hay familias todo el mundo piensa que las compras las hace mejor la mujer no siempre no siempre hay ocasiones en que el hombre yo en otra misión que estuve en el estado este de Washington me llamó la atención eso estuve ya unos días siempre son cortos porque todo es así un poco corriendo pero bueno la casa donde me estaba quedando en ese momento llegó el día de mercado y me dijeron bueno ¿quiere acompañarnos? y les dije sí entonces vamos a hacer mercado ¿está bien? ningún problema y me di cuenta que el que encontraba las ofertas el que era ágil el que sabía dónde estaban las cosas era el hombre no pasa nada pero lo importante es que sea en diálogo que sea en amor que cada uno reconozca el don que la otra persona tiene eso es lo que nos está diciendo San Pablo aquí para que lo apliquemos y lo mismo tiene que ser la iglesia en la iglesia no todos hacemos lo mismo hay gente que tiene un carisma contemplativo y se dedican especialmente a la oración mira lo que nos dice San Pablo aquí si eres profeta transmite el conocimiento que se te da si eres diácono o sea servidor cumple tu misión si eres maestro enseña si eres predicador sé capaz de animar a los demás si te corresponde dar da con la mano abierta si eres dirigente actúa con dedicación si ayudas a los que sufren muéstrate sonriente dígame si esto no es para leerlo tres veces está en el capítulo 12 de la carta a los romanos por favor amor a la palabra de Dios esto esto es esto es clave para vivir entonces yo por eso también les digo a las parejas de novios precisamente hoy se publica un video mío sobre esto sobre parejas jóvenes ahí en mi canal yo lo llamo consejos impopulares para las parejas jóvenes y yo les recomiendo a las parejas jóvenes algunos me hacen mala cara y me miran con cara de que eres de la época de los dinosaurios pero yo les hago recomendaciones como eso yo les digo a las parejas de novios sean castos no tengan sexo el noviazgo no es para tener sexo y cuanto más sexo tengan menos se conocen como así es cierto es cierto es real mira el tener sexo mata la comunicación porque el tener sexo es el reemplazo de una auténtica y profunda comunicación en cambio las parejas que aunque usted no me lo crea existen y son por millones las parejas que optan por no tener sexo por supuesto se aman se dicen palabras lindas las parejas que no tienen sexo me estoy hablando de parejas de novios por supuesto porque el sexo tiene su lugar en el matrimonio ya lo hemos dicho tres, cuatro veces las parejas que no tienen sexo en el noviazgo se ven obligadas a hablar más se ven obligadas a ser más detallistas y se ven obligadas y bendita obligación a formarse más en el autodominio aprenden a dominarse a gobernarse una vez hablaba precisamente con una mujer que se burlaba la verdad es que ella se burlaba se burlaba de lo que yo decía yo decía mire lo del sexo en el noviazgo no es y entonces ella me decía hacía parte me decía padre usted quien cree que le va a hacer caso en eso padre no sea ridículo esa época ya pasó entonces yo le decía mira pero tú tal vez no viste la predicación yo estaba diciendo que cuando la pareja no tiene sexo en el noviazgo aprende cada uno a dominarse aprende cada uno a ser dueño de sus pasiones de su propio sexo perdón que sea tan explícito de sus genitales a ser dueño de sus genitales y eso es muy importante no a esta le parecía que eso era imposible y que eso no tenía sentido eso fue en un pueblito de Colombia pasan los años y me volvieron a invitar al mismo pueblito y esta mujer tuvo la nobleza de buscarme y de llamarme aparte y me dijo solo le quiero decir que usted tenía razón ¿por qué me dices eso? pues porque este hombre nosotros finalmente nos fuimos a vivir juntos eso va para allá cuando empieza a tener sexo lo que sigue es vivir juntos eso es así finalmente nos fuimos a vivir juntos y cuando ya estábamos viviendo juntos me doy cuenta que tenía otra relación con otra mujer ¿qué parque estaba pasando ahí? mira cuando hay sexo estéril que es el que se busca en el noviazgo porque obviamente no quieren quedar embarazados cuando hay sexo estéril el mensaje que tú le estás dando a tu novio les estoy hablando obviamente a las chicas el mensaje que tú le estás mandando a tu novio es date cuenta que uno se puede divertir y no pasa nada eso se llama sexo sin consecuencias y cuando tú le estás enseñando a tu novio que se puede tener sexo sin consecuencias ¿cuál es la diferencia en que tenga sexo sin consecuencias? ¿contigo o con alguien más? tú se lo enseñaste y ella me dijo padre es verdad y solo le quería decir que usted tenía razón entonces ¿por qué estamos diciendo esto? estamos diciendo esto porque necesitamos tomar en serio la palabra de Dios necesitamos tomar en serio nuestra vida cristiana necesitamos tomar en serio nuestro cuerpo necesitamos tomar en serio el poder de la palabra en nuestras vidas yo les pido no se queden hemos tratado los que hemos ayudado en la organización de este retiro otras personas mucho más que yo yo he estado sobre todo en la parte de predicación ustedes lo saben pero hemos tratado con todo el amor de darles lo mejor que hemos podido en estas circunstancias pero todos aquí somos conscientes que lo que les hemos dado es muy poco ustedes necesitan muchísimo más pero ese más Dios se lo va a dar ¿cómo se lo va a dar? a través de la oración la humildad los sacramentos la confesión la palabra de Dios la súplica del Espíritu el estar en sus comunidades así Dios va a seguir la formación no se queden solamente con lo que han recibido aquí este es un comienzo y creo que ha sido un bonito comienzo para muchos de ustedes pero este es solo el comienzo esto sigue y uno seguirá aprendiendo todos los días decía mi padre que se me murió hace casi cuatro años decía mi padre a la cama no te irás sin aprender algo más murió 87 años y murió aprendiendo y murió aprendiendo hermanos hermanos pongámonos de pies hagamos una oración vamos a pedirle al Señor vamos a pedirle con amor al Señor que haga su obra en nosotros vamos a pedirle con amor al Señor que no se quede esta semilla así que no se quede así mira es grande lo que Dios quiere hacer contigo sabes cuánto vales tú vales la sangre de Cristo eso es lo que tú vales eso vale la santidad de tu cuerpo eso vale la pureza de tu alma eso es lo que tú vales si tienes cerca a tu pareja una vez más tómala de la mano y quiero decirte ese hombre vale muchísimo vale tanto como la sangre de Cristo esa mujer que tú estás sosteniendo en tu mano que tú estás abrazando esa mujer vale lo que vale la sangre de Cristo vale bájale un poquito el volumen por favor a esta música aquí porque la letra nos puede confundir gracias gracias Dios mío gracias Señor gracias sostén esa mano ten cerca ese cuerpo siéntelo siéntelo y vive despacito en tu corazón gracias 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 siente esa gratitud siente esa gratitud por esa persona que llegó a tu vida es una persona imperfecta es imperfecta no te llegó un hombre perfecto no te llegó una mujer perfecta sostén esa mano sostén ese abrazo sostén ese cuerpo y di en el fondo de tu corazón gracias y piensa todo el camino que hay que recorrer si no estás aquí con tu pareja o si no tienes pareja en este momento pídele a Dios que esa persona ese hombre o esa mujer que va a llegar a tu vida sea una persona que sepa valorarte y que tú sepas valorarlo o valorarla pero que ese hombre te lo dé Dios que te lo dé Dios señor gracias por el apóstol San Pablo gracias por tu divina palabra gracias por este encuentro gracias por tu obra maravillosa haz descender tu bendición sobre estos hermanos que sea fuerte su alianza que puedan ser imagen del amor que Cristo le tiene a la iglesia y que la iglesia le tiene a Cristo gracias señor gracias señor amén 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 amén